¿Qué es la pausa de las relaciones entre México y España? ¿Que llegan de ese país a México solo por un capricho? Pues me parece que hay que lamentar mucho ese tipo de señalamientos, de discursos, de propuestas como esta famosa pausa. Porque lo que se tiene que hacer en México, y parece que el gobierno no lo ha entendido, es generar un clima de confianza para que se siga desarrollando la economía de este país a base de la inversión, de la generación de empleos. Y si lo que se busca es porque algo le duele, algo le molesta, de repente poner en pausa, como dijo la relación, y que no le importaría que así durara mucho tiempo, me parece que así lo señaló, pues no abona a eso. Y la prueba es que los resultados económicos de este gobierno, como en otras materias, son verdaderamente desastrosos. Lo que se tiene que hacer es exactamente lo contrario. Arreglar aquello que haya que arreglar, sí, nadie ha dicho que no, pero por otro lado lo que se tiene que es que procurar que el entendimiento sea el objetivo en cualquier discusión. Y hoy simplemente como se siente amenazado, yo no sé si porque ha quedado clara la postura de un gobierno como el de los Estados Unidos respecto a la reforma energética, que es aberrante, que no tiene manera de caminar, que sería una debacle económica para el país, pues de repente pueda esto molestarlo. Y porque hay empresas que, por cierto, también hay que precisar, que la mayoría de accionarias, en algunas empresas que él ubica de allá, son con capital accionario americano. O sea que al final de lo que estamos hablando es simplemente de tratar de mostrar su molestia a través de este asunto de poner en pausa una relación comercial que va mucho más allá de a lo mejor de una reforma. Y que por supuesto a esto de la reforma hay que agregarle lo de la famosa Casa Gris, que ya decía Xochitl, en donde lo que estamos viendo es que es un tema del que no se puede escapar y que se ha caído, se han derrumbado. Ya no existen las banderas de la lucha contra la corrupción en este gobierno. No hay cómo sostenerlas ya. Así saque pañuelos blancos por todos lados en la mañanera. Ya no hay forma de decir que en este gobierno no son iguales, son peores en materia de corrupción. Y yo creo que es un muy mal mensaje para la inversión, para la generación de los empleos en nuestro país, establecer una pausa a cualquier relación comercial, incluida en este caso la de España, como es la propuesta del presidente. El presidente es el rey de la comunicación y evidentemente está tratando de distraer la atención pública y creo que lo va a estar haciendo recurrentemente. Creo que en los próximos días vamos a estar viendo decisiones raras, explosivas, tratando de virar la discusión pública. La verdad de las cosas es que el escándalo de la información que se dio a conocer de conflicto de interés le pegó al presidente en su línea de flotación. Lo tiene noqueado. O sea, la bandera por toda su vida ha sido honestidad y austeridad. Y el tema precisamente de la información es esa. Y creo que el presidente está desesperado y no sabe qué hacer. Hay una caída evidente en su aceptación. Creo que va a tener una incidencia en la aprobación y apoyo de su movimiento. Y creo que verdaderamente se desmoronó por completo la bandera principal de este gobierno, que nunca fue verdad, pero que siempre estuvieron impulsando, que era honestidad y austeridad. Entonces, me parece que estas declaraciones de la pausa en las relaciones con España y demás no son más que una caja china. Es un distractor del presidente que es experto en la materia. No hay que caer en ello. Es el caso de las empresas españolas. Si ahora no es buena en la relación y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles. Desde luego al pueblo de México y al pueblo de España. Hacer una pausa en las relaciones porque era un contubernio arriba. una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España. Pero como tres sexenios seguidos. Y México llevaba la peor parte, nos saqueaban. Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa. A lo mejor ya cuando cambie el gobierno, ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes. Aquí está Octavio, el director de PEMO. Platícales cómo nos iba con las empresas españolas. A ver. Sí, un ejemplo. A ver, cómo nos fue con Repsol que iban a sacar más gas de la cuenca de Burgos. O platícale... ... 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